Iván se coloca de manera profesional en primera posición y tenemos en pista al siguiente patinador senior masculino, Lucas Yáñez Pérez del Club Patin Maxia de la Federación Gallega. Le guía el odio. Nos dijo que venía del infierno, quizás sea a donde vamos. ¡Gracias! 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 La muerte es sólo otro segredo, te recordemos todos. Gracias.